A cualquier mujer le encantaría estar contigo. Y lo sabes. Ella encontró una nueva víctima. ¿Qué hacen las Dalinas en casa de tu Diego? Provocando escándalo y chisme en el barrio. Madame, le tengo noticias. ¿Qué hizo ahora el infeliz? Está metiendo mujeres a su casa. Esto se pone... ¡Al mundo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Ah, no te he contado. Sí, voy a vivir con la pati.